Muy buenas gente, aquí Tipperal habla, estamos en el episodio 4, o va a ser el episodio 4 de Battlefield Hardline, caso cerrado se llama, y en la descripción pone, está claro que el detective Stoddard es corrupto, si por lo que vimos en el capítulo anterior, no es trigo limpio, y parece ser que no es el único, lo que no está tan claro es quién está más implicado y le cubre las espaldas, pues no sabría yo si fiarme ni siquiera del jefe, del jefe de policía, o de mi propia compañera, porque es un lío bastante gordo, bueno, vamos a continuar. Esta pantalla hay 4 para, para restar 4 sospechosos, el primero, parece el que nos quería limpiar el cristal en la primera pantalla, en el prólogo, con el prólogo, no, creo que sí, que nos paró, a ver qué armas tenemos por aquí, pipa, seguimos con la misma, esto sigue igual, sigue igual, arma secundaria WMP45, 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 Wb90 me encanta, pero parece ser que la precisión le da... una puntuación mala, hostia... esto sería... interesante... Reflex francotirador, la AKM no me gustaba nada como iba, francotirador semiautomáticos quizá cojo una de estas si, por que no por probar, luego en la mitad de pantalla puedo cambiar perfectamente sin mira, sin accesorios sin nada ancho no creo que me haga falta vamos a tirar así y vamos allá ahí lo tenemos sí, su señoría supongo que discrepo con su análisis básico de los hechos entiendo y gracias por su tiempo esa era la honorable Naomi Kuzner ¿qué pensamos por aquí de la juez Kuzner? una fanática izquierdista la juez Kuzner no quiere darme una orden de registro para algunos de los socios de Nels tampoco importa mucho en la guerra todo vale capitán nosotros tres somos un consejo tribal y sé que tenemos problemas con ciertos miembros de la tribu él no se llevó el dinero en una prueba tenía que saber si podíamos confiar en ti desde el principio se me aseguró que era posible bueno creo que Nels mencionó algo acerca de un trato con Stoddard sí, eso es cierto entonces vuelve a la oficina de Nels y trae algo que podamos enseñar asuntos internos sé que viene un huracán, detectives pero esto no puede esperar sí, señor oh, dios ¿qué? más aire la identificación ya ha pasado por aquí ¿qué sentido tiene? bueno, no estaban buscando pruebas contra Stoddard si encontramos algo hablaremos directamente con Dose si hablamos con asuntos internos Dose no controlará lo que pase ¿confías en Dose? ¿no? si Stoddard cae, todos quedamos mal todos Stoddard es corrupto tú lo sabes y yo también yo haré guardia desde aquí tú entra consigue pruebas para acabar con él me ha encantado espero que de verdad eh, voy a mirar alrededor del edificio y quizás rebusquen la basura buena idea seguimos en contacto vale digo que espero que no intenten jugármela tal vez los polis corruptos se cubren unos a otros esperemos que no se hayan llevado pruebas no me sorprendería si Stoddard fuera estúpido estaría en la cárcel barriles de tinte asuntos internos hay suficientes pruebas circunstanciales sobre Stoddard para que asuntos internos se interese o sea, no hay o hay hay, vale pero nada para condenarlo arroja luz sobre las conexiones con el tráfico de drogas es la misma mierda que los chicos de Nels tiraban a los Everglades sí, el mismo barril que había allí de no sé qué sustancia a ver mi prioridad no es descubrir el origen de estos barriles aunque eso confirmaría mi sospecha sobre quien vertía productos químicos en los Everglades vale pero no vamos a ir viendo si hay más aquí nada 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 vale veis si puedo subir bolsa de gimnasio con dinero hay al menos 50.000 dólares en billetes pequeños Nels intentaba saldar una deuda bastante considerable antes de dejarle el negocio Stoddard probablemente temía a Albert Nels enviaba dinero al tío del oeste llamado Albert Nels es el que estamos buscando parece ser que nuestro compañero Stoddard, el corrupto está ayudándole nada más nos vamos vale por aquí por aquí no se puede o sí si es que se puede o igual no o igual sí venga hombre ya que he llegado aquí dame el gustazo de saltar sí y a caerme también bueno no sé dónde estoy a ver nada Son móviles Móviles desechables El negocio de Nels lo esperaba. No me sorprende que es total. Quisiera participar. Este número me resulta familiar. Un nuevo pedido. Nels tenía un negocio de primera. Hay aquí un lío de pruebas y de todo. No se como se aclara. Nada más. Buscar y buscar. No creo que esto sea tan fácil. Acabará viniendo alguien y se formará algún tipo de tiro de gato. Todo esto. Tiene buena pinta. Tarjeta de visita del Elmore Plaza. Es el hotel donde estuvimos. A ver. Tarjeta de visita de David Ignacio. El conserje del hotel. Nels suministraba a los tipos de Elmore. Por tanto era él quien distribuía el hotshot. Ahora tengo que averiguar quién suministraba él. Vale. Sí. Este fue el hotel donde se lió Parda en el segundo capítulo. Parece que aunque avanzamos capítulos van conectando cosas. No puedo cogerlo como prueba. Caja fuerte. Vale. Me está vibrando el teléfono. No sé. Sobre qué es. Vale. Seguro que averiguaré el código. Vale. Sí. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo no sabe? Policía de seguros de Reminers. Toma uno. Viernes noche, 14 de agosto. Voy a ver a Stoddard. Parece que lo siguiente es llegar a un acuerdo de colaboración satisfactorio. Creo que si lleg... Ah, Stoddard. Te tengo. Oh, oh. Esto no... no pinta. Kai, he encontrado algo. Voy a bajar. Voy a bajarlo todo como estaba, hombre. Nos vemos allí. Acesorios de rifle. Pero para eso necesito una caja de munición en la que... Aquí no puedo... No, aquí no puedo cambiar de arma. Hay alguna pista más por aquí. Sí. No sé en qué piso. Objetivo marcado. Vale. Eso está en la habitación esta. ¿Qué coño? Es esto. Parece un Sackboy. Peluche parlante de Tamu-Tamu. ¿Esto qué? Nels, por extraño que resulte, era la voz de Tamu-Tamu. ¿Y quién coño es Tamu-Tamu? Jamás me hubiera imaginado que Nels como doblador de anime. Pero de todas formas, es que espectro tiene un doblador de anime. Ni siquiera quiero saber de qué coño va eso. ¿Ya? Donteri. Tengo todas las pruebas. Ya me puedo tirar de aquí. Puerta. Puerta. Puerta no. Las escaleras están... Aquí. Esto no va a ser tan fácil. Como salir y punto. Encima, traicionar a nuestro compañero no nos va a traer problemas seguros. Pero seguro. Cucu. Ya estoy aquí. Vale, hay que largarse. ¿Por dónde? Aquí. Se le ha marcada la compañera por aquí. ¿Qué has encontrado? Una grabación de Nels y Stoddart. En asuntos internos ya no será su palabra contra la nuestra. Remi guardaba el dinero en algún sitio. Seguro que Stoddart también lo busca. Mira ahí dentro. ¿Qué coño es esto? Una mierda que ni quiero entender. Lo he buscado en internet y el único sitio de Miami que vende esta basura es Domo Roboto en el centro comercial Palmcourt. Él no guardaría su dinero allí. No. Y por eso tengo la dirección del almacén. Merece la pena pasarse. Dentro de los muñecos. Hombre, si le estás poniendo la voz a los muñecos no es muy inteligente guardarlo dentro. Mi consejo, no entrar por la puerta principal. Si Stoddart sale sin mí, ponte en lo peor. Siempre lo hago. ¿No? ¿No? Nick Central me ha avisado cerca de una furgoneta sospechosa. Voy a seguir, ¿vale? Sí, vale. Seguimos en contacto. Vale. Allí hay. Gente, por allí hay. Allí no hay. Por aquí no hay nadie. Vale. Vale. Otro más. Y otro. Creo que ya no hay más. Vale. Debería librarme del francotirador. Vale. 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 Y lo primero va a ser. Tengo un silenciador. Jojojo. Pues sí. De los accesorios tengo. Silenciador de lujo. Para el francotirador un silenciador. Vale. ¿Esto puede dar resultado? ¿O no? Esto es un trollo. O sea, ¿cuántos tiros necesitan? Amigo, que caída de bala ahí todo. Vale. No me mola que no mate de un tiro. Desde luego. Porque eso me acaba de joder todo el inicio. Precio. O sea. ¿Dónde cuño ha salido tú? Joder. Esto pinta mal. un poquito a poco joder tú, puedo? miedo de rifle no tengo nada en condiciones, coño que pegue un tiro vamos a ver esto va a pintar mejor, voy a coger esto para ahora mismo el puntería me llamaban, me cago en todo ya mierda de dónde está ahora ¿ya? ¿ha asomado? joder tú no me van ni las miras estas, ni este rifle ni nada madre mía voy a salirme peor voy a probar con joder, es que me parece increíble tú ¿y no van a parar de venir o qué? pero tío estoy parando ahí porque hay caída de bala, lo que no sé es cuánta a ver si le doy en la cabeza de una vez sabes que te digo que ametralladora, en mano paso de tu rollo, bicho algo me pena la que mejor me iba, creo yo holográfica, reflex nunca me han convencido pero bueno yo creo que viene tirare de esto para silenciador y ya tengo la pistola vale vale es que he alertado a todo el ejército por allí que está ahí por allí que... por allí un solo un solo Creo que no saben donde estoy, entonces juego con ventaja desde ese punto. Tío, pero si es que ahora necesitan un cargador entero. Vale. No hay nadie, si es que yo creo que los tengo que haber eliminado a todos, si no... Mierda que... Vale, ya me está buscando. Vamos a por él. ¿Dónde estás? Joder, no te muevas, tu hijo de puta. Mórdenme. Detenido. Madre mía. Esto ha sido demasiado... Vale. Vamos a subir aquí arriba. Vale, ya estoy aquí arriba. ¿Y ahora qué? Vale. Vale. Cuando encuentres esto, parteja viable. Con su hermosidad de la limpa. Chicos, no me importa vuestra hierba. Total, en dos años va a ser legal. Lo que quiero saber es quién ha cogido el dinero de Nealtz. Nos prometió ese dinero, gilipollas. Sí. Vale. Desde ayer mismo, soy vuestro nuevo jefe. ¿Entendéis lo que significa? ¿Qué dirías si trabajaras en un caso y apareciera un gilipollas a intentar llevarse el mérito? Diría... Hablemos de ello. ¿No? Así que... Hagámoslo. ¿Vale? Se ha llegado abajo a unos tipos. Vale, síguelo. Vale, ¿y esta gente? Dos, dos y dos. Van en equipos. Dos, dos. Dos. Dos se han agarrado. ¿Qué? ¿Qué? Disculpa. ¿Me dejas probar ese jarabe de Arce? Es que no es la primera vez que te lo pido. Eso no suena a nada, Anel. Se ha pasado varias semanas que está hablando en la voz. Durante tres días, suena como James Mason. Ningún cofre suena como James Mason. Eso es lo que le ha dicho lejos. Este me va a ver. Sí, muy bien, pero no puedo. Esto no pinta bien. Pero no hace mucho ruido. Vale. Oh, de lujo. Cajas. Hay que investigar por aquí. Joder, hay más de uno. Hay más de uno. Vale, puedo hacer que venga aquí. Ven con papi. Solo. Bien. Parece una especie de terminal de seguridad. Esto es para interactuar con él. No puedo investigar. Vale, es esto. Bueno, esto es la caja de armas. Vale, esto. Aquí. Hotshot en grandes cantidades. Nels lo distribuía, pero ¿de dónde sale? Vale. Hotshot. Fue directo desde aquí a Miami. Ahí. Una plantación de hierba. Oh, vaya. Y ahí está Stoddard. Ah, y con nuestro compañero. Esto va a ser complicado. Mucha peña aquí. ¿Eh? Sí, sí, ven. Pero ¿qué coño? ¿Qué será eso? Un casquillo... tan grande como un vaso de chupito. Aquí no hay nada. ¿Qué? Algo pasa. ¡Quieto! Estamos pasando el rato. Sí, sí. Hay mucha peña. Lisa, Lisa. Los brotes estupendos. Y mírate a Susan. Qué estampa. ¿Kitty? Un poco más de esfuerzo para seguir el ritmo del resto de las chicas. Y claro... Ni un paso más. Vale. Vamos a dar una vuelta a todo esto. Qué mierda. ¿Qué ha sido eso? He sido yo. ¿Qué es eso? Quieto ahí. Suelta el arma. Qué cojones. Qué hierba. No se revela. Nada más por aquí. Avanzamos. No hay nadie haciendo ronda. Tiene alguno por ahí. Otro por aquí. Debería cargarme primero al guardia. En algún momento tendremos que poner música aquí abajo. Dicen que a las plantas les gusta la música clásica. Pero creo que pondré algo de bachata para ver qué ocurre. ¡No te muevas! Vale, esta... Bueno, poco a poco vamos deteniendo a todo el mundo. A ver... Arrestos y más arrestos. Muy de sigilo este Battlefield. No hay marca de la casa de Battlefield. Más... Guerra. Pero... Es igual que trabajar. Para el día se falta. La economía de las drogas es muy simple. Vale. Ahí que viene uno. Policía. ¡Alto! Vale. Al suelo. Mete la cabeza en la escalera. Así me gusta. Vale. No sabía que es lo que pasaba. Si... Si... Si acaba viendo alguien... Un cuerpo. No me había pasado antes. Pero... Ya lo veo. ¡Quieto! No te muevas. Vale. Está hecho. El suelo. Vale. He hecho impecable la zona. Con lo mal que me había salido al principio, tenía que haber... Al tirar con el rifle, ha sido un fallo. Un fallo gordo. ¿Qué cojones? Nada, nada de lo que preocuparse. ¿Que no podrás arrestarme si morimos los dos? ¡Mierda! ¡Vamos, Mendoza! ¡Tenemos que la gente en el camino! ¡Vale! ¡Vamos allá! Podría tener granadas o algo. No sé por qué me da que... Está metido en el lío, pero... Pero... No de lleno. Estará como a lo mejor infiltrado o algo, puede ser. Se va a quemar solo. ¡Vamos, avancemos! Vale, perfecto. Que no sé ni a dónde estoy yendo. ¡Socio! ¿Por dónde es? Me ha marcado detrás. ¡Vamos! ¡Nix, por aquí! ¡Oh, pista DVD! Nariz estaba metido en un conocido anime japonés. Podría ser una forma original de blanquear el dinero de la droga. O lo mejor, es que simplemente le gusta el anime. Transcripción. Mejor animación japonesa de 2012. Anime? Supongo que es para blanquear el dinero. vámonos de aquí a la mierda que meteré en tres rejas compañera está en aburros tenemos que ayudarla vamos interesante bueno vayamos a por ella solía tener hombres en el centro comercial por si algo y mamá y esto bien y cualquier otra cosa que esté pasando no será fácil es mi compañera antes lo era yo seguro que tú habrías hecho lo mismo por mí vamos tengo que ponerle el silenciador alarma que poquito alcance poquito y poquito arriba que hay solo curiosidad bueno vamos a lo que vamos que me estoy me estoy joder yendo por las ramas demasiado poco a poco mi objetivo principal yo creo que va a ser voltear a la alarma es una de las que necesito es una de las restas que ha sido eso ven hijo ven alto mantén las manos en alto suelo no 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 voy a hacerlo dándome caña antes de que llegue nadie que los vea vale hay uno que hay otro necesito poder subir venía uno venía uno venía uno venía uno venía uno venía uno mierda quieto no te muevas ufu y después voy a arrestarte dios vale por aquí pero por abajo dale 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 ahí está no como coño has entrado tú la cabina de seguridad comprueba las cámaras de la cabina de seguridad puede que veamos hubo suerte no bromeaba sobre la cantidad de oposición está claro que nerds contrató a mucha gente de acuerdo nada le puedo marcar la gente así no puedo tiene uno delante vale vale pues poco a poco tiene una tienda tiene una tienda de un pecho coño el poltergeist chico 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 no te muevas suelo vale, quedan dos arriba vamos a por el si, si uff, lo ven mierda como hago claro que no hay problema al suelo vale creo que lo que quedan están abajo por aquí, será por aquí pero por abajo no puede ser tan fácil pues sube y lo compruebas sube sube hermoso, sube no sube vamos tiene uno pero tío, que no está allí ¿dónde escuchas tú los ruidos? joder joder no sé dónde va, pero bueno ahora subes o no subes esperad ¿habéis visto eso? quieto ahí perdón mi silencio pero es que estoy un poco concentrado ¿de dónde está saliendo esta gente? los que había abajo no son pues sí ¿te has quedado solo? no, hay dos más estos han salido no sé de dónde está quedado uno en la punta eso me va a ayudar quieto ahí estamos pasando sí pasa eso quieto no te muevas sí, sí no hay problema estoy llevando un balaguero de punta oh me pone nervioso esto no sabe si te va a pillar o te va a ver o te va a disparar manos arriba no las bajes sí, sí hay agarro ahí lo siento gracias a ti estamos fuera del sistema sí ¿en serio gracias a ti eres el único poli corrupto de esta ciudad? no pero eres el único al que he pillado seguro que eso te convierte en cómplice tú sigue hablando Stoddart un montón de clientes un montón de clientes vamos a darles caña me gustaría a mí saber por qué me pita el teléfono cuando no hay no hay nada investigar aquí lo tengo vamos voy un paso adelante te necesito aquí no, sube, sube ¿dónde estás? vamos, Mendoza antes de que en el sitio se nos caiga encima cae 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 pues claro voy a ver perfecto Dows está de camino nos íbamos a reunir con él en el bar bien entonces arrestemos a Stoddart eh, eh, eh tienes gente de mi casa vamos a necesitar para escalar ¿ha suido eso? ¿no? 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 pues que bien no dejes va a tomar ¡ha caído! pero que coña acabo de recordar una cosa yo os entrené a ambos y ya vale toma ¿también te parece poético si te hablo de entre 25 años y perpetua? puede que mi abogado sea mejor de lo que crees Mendoza coña Tío, no se muere Pero dejadme salir Vale No se te va a dar nada Me vendían como dios Mierda, ha caído Bueno, sale tú Eh, le he dado Es que no quiero dejar a nadie vivo Vamos Vamos, vamos, vamos Pues, ya no se Se supone que me está diciendo que si creo Que es el único que está corrupto aquí Yo creo que me están poniendo a prueba Y está todo dios corrupto No lo llego a entender del todo Joder ¿Qué es eso? Cualquiera se mete ahí con el viento ¿Qué hace? Bueno, lo puedo poner al cubierto aquí, ¿no? Nada, mientras no haya gente No te jodas, tú Hola ¿Se puede pasar? No, no, no Vale Vale Joder Qué susto Pegarse a la pared Antes que se pueda Vale Objetivo completado Objetivo completado ¿Y bien, Nick? Sargento Carles Toda Tienes derecho por una vez en tu puta vida A permanecer en silencio Todo lo que digas Podrá ser utilizado en tu contra De una No me hacía Toda la información que necesita Está aquí, capitán Déjame adivinarlo Él empezó esta guerra de drogas Y propició que las bandas Se atacaran hasta que no quedara ninguna 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 excepto la suya, señor Tengo pruebas que vinculan a Nels Con un detective corrupto de mi aminada concluyente Tenía mucha fe en que lograras encontrar una prueba final irrefutable Y eso hiciste Gracias Ya no la rompe, ¿verdad? ¿Pero qué coño? Nick, creo que debo decirlo Gracias por salvarme el culo esta noche Has hecho mucho por mí Que te jodas Nick, no Kai Asuntos internos encontrará dinero en tu apartamento Exactamente 33.000 dólares Lo que Nels movió en su última transferencia La pregunta, por supuesto, será ¿Qué has hecho con el resto, detective? ¿Qué coño estás haciendo? Kai ha dado la cara por ti Más de una vez ¿Por qué no aceptaste el puto dinero? ¿De eso se trata? Nick, lo hemos intentado Estaba seguro de que encontraríamos un lugar para ti entre nosotros Pero no Estás convencido de que eres de los buenos ¿Verdad? Está claro que tú no Será posible Mira que me lo olía Era bastante obvio Bueno Y aquí termina El capítulo 4 Ojojo El siguiente parece que va a ser Una prisión Esto se pone muy interesante Bueno Pues lo dicho Acaba el capítulo Así que nos vemos en el siguiente Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!